La 7 con 53 minutos, muchísimas gracias por estar con nosotros y si ya están por salir de casa veamos las condiciones actuales que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Ya tenemos 11 grados en la temperatura, el viento es del sur a 5 kilómetros por hora de humedad, tenemos 64% mientras que el cielo se encuentra despejado en gran parte de la república a excepción del sur y sureste del país que tenemos el paso del sistema frontal número 18. En esos momentos se encuentra sobre el mar Caribe trayendo lluvias en el oriente así como en el sureste, por otra parte tenemos una corriente en chorro proveniente del pacífico, esto estará trayendo la presencia de nublados y lluvias especialmente para Chihuahua y Sonora para que lo tomen muchísimo en cuenta. En nuestra zona occidente por lo pronto continuará el cielo despejado, las temperaturas por la tarde restableciéndose bastante en Aguascalientes, León y Morelia 25, 26 como máxima mínimas de 8 y 10, Tepic y Colima máximas de 31 y 33. Aquí en el estado de Jalisco también para Colotlán la temperatura mínima es muy fría de 4 grados solamente alcanzando 26 por la tarde, los altos de Ciudad Guzmán igualmente 26 y 27 amaneciendo con 5 y 6. Puerto Vallarta máxima de 30 en cielo medio nublado y una mínima de 21. Aquí en la ciudad de Guadalajara y en toda la zona metropolitana el día de hoy nos espera una tarde soleada, la temperatura estará afilando entre los 25 y los 26, las mínimas los próximos días entre los 11 y los 13 grados centígrados. Cuídense mucho, que tengan excelente día, recuerden manejar con precaución y yo los espero mañana con toda la información del estado del tiempo.